Agradecemos su fiel sintonía, estaremos hablando en este momento con la psicóloga Melba Bermúdez sobre cómo aprovechar ese tiempo de calidad en familia en esta temporada navideña. Melba, gracias por estar con nosotros, sin duda, creo que a muchos les encanta diciembre porque pueden estar con la familia, sobre todo por esas vacaciones o tiempos libres que se aprovechan, que se quedan en el trabajo, así que a poder hacer diferentes actividades en el hogar, en la familia, no solamente en esa cena navideña o fin de año, sino que creo que hay muchas actividades recreativas que podemos aprovechar en casa. Sí, sin duda que la Navidad es una época muy hermosa, ¿verdad? Para los que, digamos, somos cristianos sabemos que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y si lo vemos desde el punto de vista, digamos, emocional, algunos refieren que la Navidad también tiene que ver con un estado, ¿no? De cómo me siento, de cómo lo interpreto, de cómo lo percibo. Y no podemos dejar de un lado, pues, de que, digamos, este año ha sido muy particular, ha sido muy diferente a lo que esperamos, lo que deseamos, pero siempre se puede, digamos, queremos rescatar algo, siempre se puede enfocarse uno en lo positivo. Y también tenemos, digamos, que tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con empatizar, cómo se siente el otro, ¿verdad? Hay personas que ocupan este tiempo para compartir, para hacer obras de caridad, para relacionarse más con su familia, para llamar, para sonreír más. Hay otras personas, pues, de que este tiempo, por lo que ya mencionamos, pues, los tiene, digamos, a veces sumergidos en la tristeza, o lo ven de una manera negativa, o lo perciben como que no hay nada, pues, no hay nada que nos haga sentir mejor. Pero lo que no podemos olvidar es que sentirnos un poco mejor, a pesar de las adversidades, tiene que ver también con una actitud y tiene que ver con una decisión que yo tome respecto a este tiempo en particular. En la familia siempre los niños son la alegría del hogar, los niños y niñas. Y me gusta mucho ese entusiasmo y la energía que tienen, porque son los que están como siempre activos y expresando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y qué bonito que sean ellos quienes nos inyectan a los papás ese ánimo. ¿Qué podemos hacer en familia, Melba, para poder disfrutar y aprovechar ese tiempo en calidad? Ok. Ya que mencionas a los niños, sin duda que los niños nos transmiten, ¿no? Esa energía y de repente el adulto se activa, se le enciende esa lucecita, ¿verdad? Hay una frase que dice que la Navidad es como una varita mágica porque todo se vuelve como más suave y más hermoso, ¿no? Y creo que los niños tienen ese toque, ¿no? Porque están esperando que los adultos hagamos algo, organicemos algo. Entonces, digamos que nosotros también podemos proveerles a ellos un poco de eso, que ellos necesitan, pero que también va a fortalecer los vínculos familiares. Entonces, algo bueno es planificar, digamos, de qué manera podemos compartir, qué actividades podemos hacer dentro de la casa, ¿no? Es decir, hay cosas que son tan sencillas como hacer un adorno, ¿verdad? Aprender a lo mejor a hacer algo en la cocina. A los niños les gusta lo de hacer galletas, puede ser. Y digamos que vamos a buscar un espacio donde podamos realmente conversar con ellos, compartir con ellos, jugar con ellos. Entonces, lo que los adultos podríamos hacer para aprovechar mejor este tiempo sería, en primer lugar, desear que así sea. Es decir, eso incluye enfocarme en lo positivo que hay, en lo bueno que tiene mi vida hasta este momento, a pesar de las dificultades, pero yo decido sentirme bien. Entonces, cuando yo deseo que algo sea positivo, que sea en esta manera, entonces la actitud va a favorecer el que yo esté más dispuesto a pensar en actividades, a organizar actividades que les puedan gustar a los niños, a organizar llamadas telefónicas, videollamadas con los familiares que están largos, los que no van a poder venir de fuera como siempre acostumbran. Entonces, tiene que ver primero con la actitud. Y eso incluye, como te decía, el enfocarnos en lo positivo. Lo otro es que, por ejemplo, hay que distinguir entre lo importante y lo superfluo, ¿no? Es decir, si yo quiero que un espacio que tengo para compartir en mi casa se arruine buscando el más mínimo detalle, buscando una palabra que tal vez no fue con mala intención, pero yo la percibí así, entonces eso va a suceder, ¿verdad? Es decir, si yo me enfoco en que sea negativo, lo tengo por seguro que así va a suceder. Entonces, yo tengo que vivir este espacio que tenemos algunos, ¿no? Para estar dentro de casa, para incluirme en actividades, para, digamos, poder tener la disposición de organizarlas, ¿no? Es decir, yo voy a incluirme, tener la disposición, estar ahí, vivirlo de esa manera y tratar de transmitirle ese espíritu, digamos, no solo a los niños, sino a todos los adultos que están en mi casa también. Bueno, ahorita que está mencionando sobre el tema de la actitud y me llamó la atención y me puse a sonreír cuando dijo, a veces por una palabrita o algo, perdemos, decimos nosotros la bendición, porque estamos molestos. Pero yo le quiero hacer una pregunta con respecto a esto, ya que estamos en una temporada navideña que es para compartir en familia, para tener esa armonía, para poder también arreglar las diferencias que tengamos con los seres queridos. ¿Por qué será que a veces las personas amanecen con ese estado de ánimo diferente, con ese temperamento un poquito alto? Bueno, porque a lo mejor se está enfocando en algo que no solo le moleste en ese momento, sino que le ha venido molestando por cierto tiempo y entonces el estar en la casa todo se vuelve quizás para ella una oportunidad para sacarlo a relucir. Pero creo que ahí nosotros tenemos que trabajar bastante en lo que tiene que ver con la prudencia y trabajar también en el enfoque. ¿Qué cosa es lo más importante? Lo más importante es arreglar esta situación ahorita que tiene tanto tiempo o estrechar los lazos afectivos. No quiere decir que solucionar los conflictos no sea importante, pero si tenemos un espacio para compartir, para fortalecer lazos, para reírnos, para acumular recuerdos, para tener, digamos, cosas positivas en el futuro, cosas positivas en las cuales recordar, entonces podemos dejar eso para después. Por eso también, digamos, uno de los consejos en este tiempo es no sacar a relucir temas que nos complican, ¿verdad? Porque perdemos el sentido y porque a lo mejor ya se hace un conflicto más grande y el espacio que teníamos para compartir lo utilizamos únicamente para agitar un conflicto y de todas formas no solucionamos nada. Entonces hay que practicar bastante la empatía. Si alguien, por ejemplo, de nuestra familia no está de acuerdo, no quiere, no quiere, digamos, participar de alguna actividad, entonces nosotros tenemos también que respetar lo que la persona siente, lo que desea, porque en esa medida también voy a promover el respeto hacia lo que yo pienso y siento, ¿no? Y no olvidemos las expectativas. Si vamos a ir a visitar a un familiar, ¿verdad?, en especial a los padres, entonces también hay que decirles cuánto tiempo nos vamos a quedar, qué vale el espacio, qué vamos a pasar con ellos, porque, digamos, así también nos evitamos esas pequeñas molestias de que solo veniste y ya luego te vas. Es decir, entonces si las personas están, pues, claras de cuál va a ser el panorama, entonces las expectativas van a ser un poco más reales, ¿no? Buen punto es, Melba. Cuando vayamos a visitar a alguien, poder decir igual los días, o las estadías que vamos a tener para causar molestia, porque puede hacer que pasemos una semana o dos semanas y luego ya veamos esas inconformidades, ¿no?, en la casa donde nosotros estemos. Exacto, es que tenemos que planificar, prever y proyectar, ¿no? Es decir, dentro de la Navidad tal vez todas las actividades se nos juntan y entonces a veces no sabemos a cuál ir, a cuál no ir, a qué pariente visitar, qué vamos a hacer, pero entonces lo importante es también hacer esa proyección del tiempo, porque así vamos a poder compartir con las personas que queremos, con las personas que nos quieren, que están también deseando un espacio para que nosotros les visitemos y ahí, pues, podemos encontrar ese balance, ¿no? Perfecto, Melba. Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo con Voz, siempre dando esos consejos excelentes para todos nosotros y nosotras. Melba, nos vemos el próximo lunes acá, siempre en esta casita de Voz TV. Claro. De esta forma hacemos una pausa comercial. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!